Venga Iñaki, ya está, ya está Venga Iñaki, ya está Se ha ido aborrecido Ejá es que se han dado a bicho Cinco Cinco Cinco, un mil ¡Uhhh! ¡Felicidades! 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 ¡Qué golazo! ¡Que se repita, que se repita! ¡Venga, Lili! ¡Venga, Lili! ¡Venga, Lili! ¡Que se repiten! ¡Qué golazo! ¡Que se repiten! ¿Está hablando éstos de los padres? Si, si... ...con tiempo de que batalla. ¡Venga, Alberto! ¡Bienvenidos Hernando! ¡Bienvenidos Hernando! ¡Corre Isma! ¡Corre Isma! ¡Corre Isma! ¡Corre Isma! ¡Bien Andreu! ¡Vamos! ¡Cojones! ¡Es vivo! ¡Ajá! ¡La falta que le ha hecho! ¡Ajá! ¡Fuera! 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 ¡Venga! Lo que más duro es es el de látex, entonces te dirían látex con viscolástico, pero el viscolástico es el que se adapta al cuerpo. El viscolástico se te adapta... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Verde! ¡Venga, Sal! 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 ¡Venga! ¡Venga, Sal! ¡Venga, Sal! ¡Venga, Sal! Sal! ¡Venga, Sal! ¡Venga, Sal! ¡Venga, Sal! ¡Pedrisa! ¡Supake! ¡No te la miraste! ¡Callate! ¡Pero la delante! ¡Pedrisa! ¡Pedrisa! ¡No la dejamos! ¡No la dejamos! ¡Pedrisa! 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 ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vale, venga! ¡Está bien, ahora! ¡Va! Sí, el Carcabilla puede ser que te las vea. El Carcabilla es seguro. ¡Viva Salabuera! ¡Viva Salabuera! Estamos... la pobrecita. ¡Apollo, a apoyo! ¡Viva Salabuera! ¡Viva Salabuera! No tengo que decir nada de boquillera. ¡Eso es que... mas tranquila que oye, habéis intentado hacer bien... ¡Viva Salabuera! 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 Gracias. 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 Ahora no se vende. ¡Vamos, vamos! ! ¡Ayuda! ¡ Huntle! ¡Yena�scrido! ¡Muy 5038arch! ¡Muy 5078оки! ¡Sufri. ¡Muy 5029! ¡Ayuda! ¡Suéltalao! ¡Suéltalo! ¡Suéltalao! Es que está buscando, tocando hasta el límite, hasta ver retos. Pues desde ahí la ha metido en pie. ¡Venga Isma! ¡Venga Isma! ¡Venga Ismael! 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 ¡Vamos a dos! ¡Muy bien, Rubén! ¡Ya has llegado, cariño! ¡Franquí, Ismael! ¡Venga, que te dice, Ismael! Pista se venu easterla, ¿eh? ¡Vamos a subir! ¡Empie jilin! ¡Vamos a subir! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a subir! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a subir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a subir! ¡Bien, bien, bien!